¿Estás listo para llevar tu creatividad al siguiente nivel? Hoy te traigo las mejores impresoras 3D de AliExpress que te permitirán transformar tus ideas en realidad con precisión y detalle. Si quieres descubrir cuál de estas impresoras es perfecta para tus proyectos, quédate conmigo porque estos modelos te van a sorprender. No querrás perderte lo que sigue. Comenzamos con la impresora 3D KP3S, una opción increíblemente accesible para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la impresión 3D. Esta impresora es compacta y portátil, con un área de construcción de 180 x 180 x 180 milímetros que es perfecta para proyectos pequeños y detallados. La extrusora Titan de alta precisión asegura que cada capa de tu impresión salga perfecta, utilizando filamentos de 1.75 milímetros como PLA y PETG. A pesar de su tamaño, la KP3S es una máquina poderosa que ofrece resultados consistentes y de calidad, ideal para makers, estudiantes o cualquier persona que quiera experimentar con la impresión 3D sin gastar mucho. Además, su precio competitivo la convierte en una opción difícil de superar, para aquellos que buscan un equilibrio entre costo y rendimiento. Recuerda que los enlaces de los productos te los dejo en el primer comentario y descripción del video. El siguiente producto en nuestra lista es la impresora 3D Kingroom, un dispositivo que combina velocidad y precisión en un solo paquete. Esta impresora cuenta con un tamaño de construcción más amplio de 230 x 210 x 500 milímetros, lo que te permite trabajar en proyectos más grandes y complejos. Una de las características que destacan de esta impresora es su firmware Clipper, que optimiza la velocidad de impresión sin comprometer la calidad. Esto significa que puedes imprimir piezas detalladas en menos tiempo, lo que es perfecto para profesionales y aficionados avanzados que necesitan eficiencia en su flujo de trabajo. Además, su diseño robusto asegura que puedas utilizarla para una amplia variedad de materiales, haciendo de la KLP1230 una opción versátil y confiable para cualquier proyecto de impresión 3D. Por último, pero no menos importante, tenemos la impresora 3D Fiset Boron Pro, una verdadera bestia en el mundo de la impresión 3D. Esta impresora es para aquellos que buscan lo mejor en calidad y precisión, con características avanzadas que la hacen destacar en el mercado. Su versión mejorada incluye un riel hueco de grifos CNC y un extrusor ASB, que proporcionan una estabilidad y precisión inigualables en cada impresión. El sistema Corexi de esta impresora permite movimientos más rápidos y precisos, lo que es ideal para proyectos complejos y de alta demanda. Si eres un profesional o un entusiasta serio de la impresión 3D, la Boron Pro es la herramienta que necesitas para llevar tus proyectos al máximo nivel. Y ahí lo tienes, tres impresoras 3D increíbles de AliExpress, que se adaptan a diferentes necesidades y niveles de experiencia. Desde la accesible KP3S hasta la avanzada Boron Pro, cada una de estas impresoras ofrece características únicas que las hacen ideales para diferentes tipos de usuarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo video y recuerda, con la impresora 3D adecuada, el límite es tu imaginación.